Quejas, muchos de los consumidores y usuarios recienten algunas de las situaciones. Ya veíamos lo que nos contaba en su nota Mario Medrano. Hoy estamos siempre con representantes del INDEC y vamos a retomar el tema del transporte. Y no es que tengamos nada en contra de este sector, sin embargo, la mejoría debe ser conjunta, tanto de usuarios como de aquellos que prestan ese servicio. Y debe ser un mejor servicio a propósito de que se les autorizó una nueva tarifa por parte del MTI o de Libargas. Hoy por eso vamos a retomar este tema. Así es, José Luis Medrano, gracias a ustedes amigos y amigas por participar con nosotros. Ya está con nosotros Freddy Hernández y también Gustavo Ortega del INDEC. Y ellos pues realizaron un recorrido por los diferentes balnearios y lugares en estas vacaciones de Semana Santa. Pero hay algunos que históricamente solicitan a veces la propina, también históricamente algunas cooperativas de transporte, incrementa el precio del pasaje independientemente a lo que esté estipulado a través del MTI. Y esto ocurre también en el corredor del Pacífico, como decían ustedes. Bienvenidos ambos. Qué grato que nos puedan acompañar. Gustavo, buenos días. Gracias, ¿no? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Así es. Sí, como usted decía en la introducción, realmente nosotros ya a partir de la segunda semana, tercera semana de marzo comenzamos un plan verano y realmente nuestro mayor esfuerzo fue en Semana Santa, porque es a donde realmente circula más población en los diferentes lugares para su esparcimiento y para estar unos días, verdad, realmente con su familia. Y realmente el resultado de este plan fue el siguiente. Visitamos 8 mercados, 15 supermercados, 5 balnearios en Managua, 15 balnearios turísticos en el Pacífico y 15 terminales, incluyendo la frontera sur y la frontera norte. ¿Qué significa? Que fuimos también a lo que es Peña Blanca y lo que fuimos a los Aguasables. Yo les voy a hablar ahorita sobre el tema que es importante, es sobre el tema del transporte, ¿verdad? Bueno, usted ha sido uno de los canales que yo creo que ya tenemos sobre dos meses y que están preocupados ustedes sobre el tema del transporte. Y le he venido a un seguimiento sistemático, ¿verdad? Desde que comenzamos a ver cuando había problemas, y sí, habiendo problemas en la ruta de la muerte, que era la ruta Carazo, después miramos el tema del transporte urbano colectivo de la noche, que ustedes también participaron bastante, y ahora con el tema de que a partir del viernes 7 de abril se incrementó la tarifa del transporte interurbano, donde realmente a todo el mundo nos agarró, como decimos, en el buen nicaragüense movido. ¿Qué encontramos nosotros ahorita después? Primero, que falta que hubo una experiencia que nos pasó, y Freddy, cuando vivimos en las terminales, el día lunes, todas las personas que se estaban trasladando a sus lugares, estaban planteando el tema, ¿cómo es posible que esté incrementando el precio del transporte si la tarifa era diferente? Pues, pero nosotros en ese momento, como INDI, no sabíamos de qué precio había sido autorizado ya por el MTI. Inmediatamente comenzamos las averiguaciones, y miramos realmente casi después. Según la circular o el documento emitido por el MTI, efectivamente el viernes 7 se incrementaron el precio, donde nosotros realmente creemos de que ahí hubo un tema como que sea una escondida, que lo quiero decir, ¿verdad? Realmente. O sea, esto creemos que hubiera sido mejor de que se le informara a la población antes, ¿verdad? Públicamente donde dice, bueno, a partir del viernes 7 de abril, estos son los nuevos precios para los diferentes destinos de Nicaragua. Y conocer esa tarifa de manera individual, particular, porque hay gente que no sabe si le están cobrando los justos autorizados por el MTI o si le están cobrando todavía de más, más allá de lo que ya el MTI autorizó. Bueno, entendemos, porque en algunas reportajes que ustedes hicieron en el tema de comunicación había ahí lugares donde estaban puestas algunas tarifas, pero en todos los lugares. Pero ¿qué está pasando? Miren qué interesante. Managua, Pochumil se mantuvo con la tarifa anterior y la tarifa nueva. Pero aún así, los transportistas le estaban aumentando a 35, 40 con 2 la tarifa. O sea, independientemente del nuevo incremento, también ellos incrementaban más. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Primero, sentimos que están premiando los transportistas. Aquí se hubiera excluido, o se hubiera hecho un estudio de cuáles son realmente las rutas que están haciendo una mala atención con los usuarios y consumidores. Nosotros creemos que la ruta Carazo, aunque se aumentó en Córdoba casi por ruta, creemos que no era correcto que se aumentara. Ahí sigue habiendo problemas de exceso de pasajeros. Ahí sigue habiendo problemas de que se paran a donde quieran. La Concha Managua. La Concha Managua. O sea, estamos hablando del corredor Managua-La Concha, Managua-Sanmarco, Managua-Mazatepe, Managua-Eleama, Managua-Ginotepe. Estamos hablando de que esa es la zona realmente donde, además que las carreteras son bien... Mayor abuso hay. Entonces, yo creo que aquí el MTI debió, como decimos, premiar a uno y censionar a otro. Pero bueno, ¿qué estamos diciendo ahora como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor? Que es un momento, definitivamente, ahorita, que el MTI debe cumplir con la ley 524, que es la ley de transporte terrestre. Y creemos que tiene que exigirle que se cumpla. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Que ese microbus de 18 pasajeros, que sean 18 pasajeros. Que no se ocurra de incrementar más el tema de los pasajeros. Segundo, que sea expreso, que sea expreso. Porque uno está pagando... Cuando uno paga un expreso, significa que está pagando un transporte que sale de una terminal hacia la otra sin detenerse en ningún lugar. Y lo otro que tiene que revisar urgentemente el MTI es el tema de los tramos. Y es lo que usted decía la otra vez, ¿verdad? Muy sabiamente, es que... ¿Cómo es posible que para Managua, crucero, que quieren cubrir la misma tarifa, Managua es Inotepe? No puede ser, ¿verdad? Entonces, creo que aquí ya hay una vez por todas, por tramos. Managua, crucero, tanto. Managua, kilómetro 22, tanto. ¿Por qué? Porque no puede estar pagando uno de un solo la tarifa exacta de destino a destino. Como si fuese hasta otro destino. Hay que hacer ahí, ¿eso deber por tramos también es para los expresos o solamente para los empleados? No, es que los expresos tienen, la mayoría de ellos es de terminada, terminada. Así es. Es para los interlocales. Pero es que eso los expresos también van levantando, pasajeros. Eso es lo que te quería explicar, quiero decir, ya debe de haber una, 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 y está la ley, pues, lo que tiene que cumplir es que se exija el expreso su destino a destino. Y los interlocales, que son los que se pagan, los roteados que llamamos roteados, ellos realmente cobran la corrección y los justos. La tarifa. Tenemos la llamada, adelante, buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, algo, buenos días. Buenos días, adelante, bienvenida. Hago una denuncia. Adelante. Antes lo vimos en la comunidad de Cofradiglia. Entonces, antes valía el pasaje 14 córdobas, ahora le subieron a 16 córdobas. ¿Hace cuánto? De los ahoritos de la semana que pasó, de la Semana Santa, le subieron 16 córdobas y valía 14 dos córdobas. Y hasta el momento cuesta 16 córdobas ahora. Sí, hasta el momento valen los 16. ¿Visualizaron en algún momento en la parada, en la terminal, en el vehículo, si estaba eso autorizado por el MTI? No. Ok. Mira qué interesante, mira qué interesante. Primero también, otra cosa que se me olvidaba, y es lo que decía usted, tiene que estar el rótulo en cada vehículo. ¿Sabes cuánto vale? Ella decía, ¿todalía cuánto? 16 córdobas. ¿Sabes cuánto vale ahorita? Y ando valía 14. Pero mirá que es contradictorio. Esta era la tarifa a partir del 7 de abril. Sí. ¿Sabes cuánto vale Managua la Cofradiglia? 13.50. Imagínese. No vale ni 14 córdobas ni 16 córdobas. Es lo que decía la gente que cobraba. Aquí dice que vale 13.50. ¿Dónde está ahí el MTI? Ese es el precio que ellos deben de pagar, no pueden pagar más. Y debe estar en el rótulo, en el de Managua Cofradiglia, donde diga que el destino cuesta 13.50, no puede pagar más, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí tiene que ver que también el usuario tiene que estar sobre la jugada de que no le cobren lo más de lo que es autorizado por la tarifa. Lo que decíamos la vez pasada, que yo no he visto de ninguna, y yo que he utilizado también, y sigo utilizando en algunos momentos transporte que van a los diferentes departamentos, nunca he visto, más que a veces en el mayoreo, una tarifa, una pancarta, un papel en grande que está ahí, un banner que diga, a tal lugar vale tanto, a tal lugar vale tanto, a tal lugar, todo establecido por el MTI. No hay ningún lugar, principalmente aquí en la UCA, nunca he visto yo ningún rótulo que diga, no hay. Yo te voy a decir, donde existen esos rótulos son unas terminales departamentales que quiero explicar y también algunas en el mayoreo, pero eso son más para los expresos, porque son los que salen con hora establecida, ¿correcto? Si vas para Cajocotal, por ejemplo, ya sabes que el primero sale a las cuatro de la mañana y te dicen, van a voy a cortar tanto, ¿verdad? Pero eso es solamente en esos lugares, pero tiene que ser en todos, en todos los lugares, en todas las terminales debe estar el precio establecido. Uno, como usted dice, en un rótulo, y segundo, importante en cada uno de los vehículos que ustedes han trasladado. Tenemos otra llamada telefónica, buenos días, adelante, la escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días, estoy llamando de Bluefields. De Bluefields, díganos, ¿cuál es su consulta o cuál es la denuncia que quiere establecer? Es para denunciar los transportes del mayoreo al rama. Correcto. Generalmente, por ejemplo, el que sale a las dos de la tarde dice que es expreso, es un muy buen bus, pero en el camino viene deteniendo y montando gente hasta que ya no aguantan, de pies ahí, sea de día o de noche, que sale del rama para allá a las tres de la mañana. Lo mismo, de Managua para el rama, la misma cosa, y no tienen consideración a las pobres gente, tal vez se quedan en Juigalpa o en el camino, siempre le cobran los 160 como que van hasta el rama, y eso no es justo. Y a veces vienen hasta de pie, y si es con Wendelin, él sí es expreso, que sale del Iván Montenero, pero le revientan a la gente con todo lo que traen, le cobran el montón de dinero, y si es ahí en Azpanga, lo mismo. ¿Cuánto cuesta el pasaje? 165 Córdoba para pasar ahí en el Muey, pero por todo le cobran a uno, fíjese, uno no puede traer nada porque ya le están cobrando el montón de reales. ¿Quién pesos? 200 pesos, y así como que si uno viniera a este niado de reales, y eso no es justo. Por la carga que usted lleva. Por todo, eso pasa ahí donde Wendelin, tanto en Azpanga como en los buses, y en el mayoreo también, pero es un poco menos. Gracias por su llamada, y es algo bastante común. Ahora parece que los dueños de unidades, los cobradores y los conductores piensan que uno va a ir a pasear, y no, uno va a hacer sus mandados, como decimos en el buen nicaragüense, y tiene que llevar algo, alguna maleta, algo que fue a comprar, evidentemente no todo puede ser cobrado. Hay cosas que me imagino, que estipula la ley, que sí se deben de cobrar adicionales, pero hay tipos de maletas, de equipajes que definitivamente no. Quiero compartirles algunos mensajes que nos llegan de distintos puntos del país. Nos dicen, en la ruta de Vielcar, en Managua, están cobrando 28 Córdobas, y valía 24. El servicio es el mismo. No cambian de bus a medio camino, se dañan los buses. El mismo día que anunciaron la nueva tarifa, el bus se dañó, y cobran por las bolsas que vienen en las paqueteras. Es correcto eso, y nos tratan pésimo, nos dicen nuestros amigos de Vielcar. Saludos a todos ellos que nos están viendo, ¿verdad? Y a aquellos transportistas que sí dan un buen servicio. Por acá más mensajes. El último fin de semana, nos dicen, en el sector de Puerto Sandino, hay muchísimos problemas con el transporte, no hay suficientes unidades. Aquí en Puerto Sandino subieron el precio, Puerto Sandino a León cobran 27 y valía 23, y viajamos como animales parados y como cajas de fósforos. Así nos escriben textualmente. Buenos días. ¿Qué medidas podemos tomar con la tarifa Pochomil-Managua, ya que ellos han aumentado el valor del pasaje de 35 a 40 Córdobas a partir de la Semana Santa? Nos decía Gustavo que se había mantenido eso, ¿verdad? Ya lo vamos a abordar. Un último mensaje para responder. Los buses que salen del mayoreo hace ciudad el rama, aunque no vayan expresos, aunque vayan expresos, o se supone que son expresos, siempre se van deteniendo. ¿Qué podemos hacer ante eso? Es una de las demandas que como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor hemos planteado, no a raíz de la Semana Santa, sino desde las veces que nosotros le hemos reportado al MTI estas irregularidades. Por eso es que no estamos de acuerdo que haya sido un aumento de tarifa generalizado como el que aplicaron, sino que debería de haberse valorado cuáles son las rutas que están garantizando un buen servicio. Ahora bien, es necesario que el ente regulador flexibilice el procedimiento para interponer un reclamo. Poner un reclamo ante el MTI es tan engorroso que cuando usted lo hace, difícilmente se da cuenta de la respuesta. Peor cuando el inspector dice, tiene que llenar un formato y la persona que con premura le están cobrando de más por una maleta que lleva en las piernas el pasaje completo. Si el pasaje de Managua-Rama en expreso es 174 Córdoba y me cobran lo mismo por una maleta que llevo en mis piernas, no es correcto. Pero eso, ¿qué es correcto? ¿Por qué sí se debe cobrar? El bulto que vos lo van a poner en la canastera. Exacto, digamos. Exacto, pero tu equipaje que lleva un bolso, una mochila, algo así en las piernas. A veces hay compartimentos también arriba, ahí no se tiene que pagar. Ahí no se paga, ahí no se paga. Entonces, aquí eso pasa a vista y paciencia de los inspectores del MTI. Por eso es que nosotros estamos insistiendo una vez más y no nos vamos a cansar a través de este medio de que las sanciones para las unidades o para las rutas que están reincidiendo en esta actitud, en esta práctica, que sean severamente sancionadas en base a la ley 524 y peor aún ahora con la ley 842, que es la que nos garantiza a los usuarios del transporte a velar por una seguridad física, a velar por nuestra integridad y sobre todo por un buen servicio.